Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Hirata Okamoto de Keizen Consultores y esto es Keizen Knowledge, contenido de alto valor en idioma español para que tú sigas aprendiendo. ¿Qué pasa si tú sigues tomando datos, los juntas y solo sacas el promedio? Puede ser que tengas muestras que tienen diferentes tendencias centrales, pero cuando tú las tienes en una tabla de Excel o de Google Sheets, una tabla de datos, no te das cuenta de que estás realmente viviendo dos procesos, dos poblaciones, dos personas, dos turnos, bueno dos, tres, cuatro turnos, no haces stratificado y entonces sigues tomando decisiones basados únicamente en el promedio. Vamos a poner este ejemplo. Aquí tenemos el embudo, ahora el embudo está apuntando aquí, vamos a ver qué pasa. Bien, entonces aquí lo vamos a bajar. Entonces podemos a simple vista, darte cuenta que por aquí está el centro y este es el ancho de lo que está saliendo en la distribución de esos datos, ¿verdad? Si son volúmenes de líquidos o son tiempos de una facturación o de un trámite administrativo o son distancias, lo que tú me digas. Este sería el ancho de este proceso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón en otro turno, en el segundo turno o un segundo trabajador, verdad? O estás mezclando datos que hacen que el proceso sea distinto? Voy a exagerar aquí. Vamos a pensar que está de este lado. Ahora el embudo está alineado aquí. Tú no te has dado cuenta, tú no te has dado cuenta que los resultados de un turno son diferentes que los del otro, ¿está bien? O no te has dado cuenta que a lo largo de un turno el proceso a veces está aquí y a veces está acá, por la razón que sea, ¿está bien? ¿Qué pasa ahora? Así es como empieza la salida. Ahora el centro está aquí. ¿Correcto? El ancho no debería de ser diferente porque es el mismo proceso, no hemos cambiado nuestra tablita de claritos. El proceso es exactamente del mismo ancho. ¿Correcto? Y esto puede ser, repito, turno 1, turno 2 o dentro del mismo turno por alguna razón. Tienes dos conductas, pero no las ves. Tú simplemente amarras los datos, los sumas y sacas el promedio. Es decir, harías esto. Y cuando tú calculas el promedio de esto, lo que va a salir es que tu promedio ahora es aquí, justo donde nunca hay datos, justo donde nunca te sale ese dato. Y tú estás tomando decisiones basadas en la suma de los datos divididos entre el total, te va a dar aquí. Si tú calcularas el ancho, el rango, el rango, el rango de tus datos te va a decir que el mínimo está aquí y el máximo está acá. ¿Correcto? Entonces tú estarías juzgando que tu proceso tiene este centro, lo voy a decir de otra manera, que aquí está la tendencia central de los datos. Tú estás diciendo que el proceso está calibrado aquí, cosa que definitivamente no es cierto. Tienes dos personas que hacen las cosas diferentes, tienes dos turnos, estás mezclando cosas de máquina 1 y máquina 2, turno 1, turno 1. Este. Esto es falso. Tu proceso nunca estuvo calibrado aquí. Pero el hecho de que tengas dos muestras de una población, tú estás diciendo que la tendencia central de mi población, de mi proceso, es este. Y que además el ancho es este. Falso. Claro que puedes calcular mínimo y máximo, pues eso lo sacas en la tabla. Pero no es esa la conducta de tu proceso. Ahora, ¿qué pasa cuando no necesariamente tienes nada más turno 1 y turno 2? O tienes patrón 1 y patrón 2? O tienes el panadero 1 y el panadero 2 que hacen productos diferentes, ¿verdad? O que tienes dos proveedores que alimentan el mismo producto, en la misma máquina, en la misma línea, pero que tú eres capaz de separar. Es decir, este viene del insumo 1 y 2. Vamos a pensar que ahora viene de diferentes, de más de dos. Vamos a ver cómo se ve la forma de la distribución de los datos. Vamos a suponer otra vez que estamos aquí centraditos y tenemos este. El centro, el centro está aquí y tenemos también un determinado ancho, cosa que está muy bien, muy bien. Lo vamos a pasar para abajo. Este es el centro de este y este es el ancho de este. Ahora vamos a ver este tercero que tiene las mismas características de ancho porque viene del mismo proceso. Este entonces estaría centrado aquí. Muy bien. Y tendría un determinado ancho. El ancho sí debe ser exactamente igual en nuestras tres distribuciones, en nuestras tres muestras. ¿Cuál es la forma que tendría si las sumo? ¿Cómo se ve? Aquí ves tres distribuciones. Y tú sigues tomando decisiones diciendo que todas son de la misma distribución, pero que tiene este ancho. Este ancho. Y que este es el promedio. Falso. Más bien tendrías que decir que hay tres promedios y que hay cada una de las distribuciones, patrones, turnos, máquinas, líneas, personas que están haciendo trámites. ¿Está bien? Tienen tres conductas diferentes. Esto es una cosa importantísima. Entonces, si tú ves una gráfica, pues te vas a dar cuenta de lo que estamos diciendo. La tendencia central de esta suma, de estos tres patrones, no es el centro. Tienes tres tendencias centrales porque tienes tres diferentes procesos, protocolos, procedimientos, máquinas, líneas, personas o como estés estratificando. ¿Cómo se va a ver la forma de la distribución si en lugar de tres tenemos más de tres? ¿Muy bien? Pero definitivamente no se ve ahí una campana. Ahí se ven tres campanas. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. ¿Cómo se ve una distribución de datos en donde no solo tengo tres, sino tengo más de tres? Es decir, que tengo que estratificar mucho más antes de tomar una apotección, siquiera para calcular el promedio. Entonces, vamos a empezar a tirar aquí algunas cosas. Vamos a un ritmo acá. 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 Vamos a un ritmo. Vamos a un ritmo. No tiene forma de campana. Tiene más forma como de panqué O muffin O pan de caja ¿Verdad? Es como cuadrada Y esto lo que significa es Que no solo tengo tres Aquí se ve clarito tres Aquí la verdad es que tengo muchas distribuciones Es decir Entonces no es un tema de análisis de causa raíz Sino que hay que entender ¿Cuántos patrones tengo? En términos de cuántos procesos Tengo dentro de uno que yo asumía Que era el mismo Entonces solamente tomar decisiones Basadas en el promedio No es la mejor solución La recomendación va a ser siempre Que grafiques Y si no te sale como una campanita Quiere decir que algo está pasando Y que tienes varias campanas O que tienes varios patrones Que más vale la pena empezar a entenderlos Antes de tomar cualquier decisión Muchas gracias por haber visto nuestro video Nos va a dar muchísimo gusto Que nos puedas compartir con tus jefes Con tus superiores Con tus pares Y también con todos tus subordinados Para que juntos podamos seguir aprendiendo Nos va a motivar muchísimo más Que te suscribas a nuestro canal Que toques la campanita Que además siempre nos escribas algún comentario En estos videos Nos ayuda muchísimo En poder seguir con esta labor ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina